Es cortés, muy galante, educado por demás, en su escala de valores, lo primero es estudiar. Muy correcto en sus modales, moderado al criticar, nunca se copia de nadie, ya nadie deja copiar. Es el estudiante, estudiante de verdad, es el estudiante, el ejército universal, y los estudiantes te queremos saludar. Esto la hace una canción con orgullo y compasión, estudiantes, estudiantes, estudiantes. El estudiante en historia es el primero, en latín es el mejor, él va a clase aunque haya huelga, y entretiene al director. Sus amigos, sus amigos, luego latran, nos quieren en balsamán, para ser un monumento al estudiante ideal. Es el estudiante, el ejército universal, y los estudiantes te queremos saludar. Esto la hace una canción con orgullo y compasión, estudiantes, 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 estudiantes. ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!